Este módulo tiene que ver más estrictamente con el trabajo territorial y está a cargo de César Quiroga y Anita Medina, que van a hablar sobre la implicancia de ese trabajo. De alguna manera este fue el objetivo inicial de este proyecto. ¿Cómo pensar el trabajo desde la implicancia y el impacto que tiene, particularmente en niños y adolescentes, que es la franja etaria que nosotros elegimos en función de poner el eje en la prevención? Y además, la complejidad del trabajo territorial es la primera parte de este módulo. Pero en segundo lugar, se va a trabajar con las organizaciones para que presenten sus problemáticas, además hacer un poco el cierre de las jornadas a partir de lo que las personas digan, qué cosas quedarían pendientes para trabajar el próximo año. Así que bueno, nos van a indicar un poco el camino de cómo seguir. Y la importancia de que a lo largo de los cinco módulos se mantuvo muy bien la continuidad de la participación de las personas, hubo mucha gente que se acercó. Sí, sí, siempre, por supuesto, siempre hay algún desgranamiento, pero la verdad que también estamos muy satisfechos por la participación.